Muy buenos días para todos los seguidores del canal, estamos con el coach Diego. Bienvenidos otra vez. Recuerden de suscribirse, dejarnos las dudas que tengan en los comentarios. Y hoy estamos hablando de dos ejercicios, el Drop Snatch y el Snatch Balance, que para la mayoría de la gente son iguales. ¿Es así? Sí, nos pasa muchas veces que llegan atletas a entrenar con nosotros, que vienen de otros gimnasios y se encuentran con esta dificultad de que en la programación ven Drop Snatch, Snatch Balance, y no saben si hay siquiera alguna diferencia entre uno y otro y cuál es cuál. ¿Y para qué sirven encima? Hay una lista de ejercicios accesorios de levantamiento olímpico, si miramos por ejemplo el estilo cubano van a encontrar una lista de 200 ejercicios prácticamente. Y el Snatch Balance y el Drop Snatch son ejercicios que se consideran accesorios. Y acá la palabra accesorio es clave. ¿Por qué esto es así? Sí. Accesorio quiere decir que nos va a ayudar para algo en particular. Tal cual. ¿En qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para el Snatch, para mejorar una parte específica. Eso es lo más importante. No es que quiero mejorar el Snatch, ah, tenés que hacerte el ejercicio. No, depende de cuál es tu error, cuál es el accesorio. Totalmente. Y hay gente que hace las cosas hoy en día porque sí. Está lleno de gente que hace las cosas porque sí y que no se cuestiona una mierda de nada. O sea, cuando le preguntás por qué haces eso, no sé, porque lo vi en algún lado. Porque siempre se hizo así. Porque siempre se hizo así, porque me dijeron que lo haga. Y obviamente que ese no es el camino correcto. ¿Bien? Porque si hacemos cosas porque sí estamos perdiendo el tiempo. Y con las cuestiones del entrenamiento, a nosotros que nos gusta con nuestros entrenados a distancia, en realidad es no hacer perder el tiempo. Porque el tiempo es escaso, la energía es limitada y los tiempos de recuperaciones son pobres y malos. Entonces no queremos hacerlo. ¿Qué diferencia hay principal entre el Drop Snatch y el Snatch Balance? Tenemos que saber que si bien ambos dos son para perder ese miedo de meterse rápidamente abajo de la barra, el Snatch Balance es un ejercicio que nos prepara para el Drop Snatch. El Snatch Balance tiene menos demanda de coordinación, menos demanda de movilidad, cuando el Drop Snatch, una vez que estamos preparados, nos demanda más movilidad y mucha más coordinación. Lo que a mí me gusta acotar con el Drop Snatch, el Snatch Balance, ya se me hace un trabalengua. Lo que más me gusta es que ponerte a pensar que la palabra Balance viene del inglés de Balance. Lo que quiero hacer es Snatch Balance, Balance de Snatch. Buscar, tratar de que la metida, en la fase de la metida, ¿querés mostrarlo con el bastoncito? Lo que sería un Snatch Balance. Empuja la barra y comienza a bajar. Miren, acá Diego lo está haciendo en cámara lenta. Dale, hazle un poquito de dinámica. Empuja y lo que hace en la recepción trata de lograr el balance o el equilibrio del movimiento. En cambio, en el Drop Snatch, Drop viene de caída. Va a tratar de, en vez de empujar la barra, sí va a dar un pequeño empuje, pero la idea va a ser tratar de que la barra no se mueva para arriba. De ahí, rápidamente meterse abajo. Eso, yo le puse la mano ahí para que vean que prácticamente ni me la toscó. Lo que quiero en el Drop Snatch es la caída. Rápido clavarme al suelo, por así decirlo, ¿no? Y en el Snatch Balance, el balance es el equilibrio del control en el movimiento. Bien, ahora lo vamos a mostrar con la barra porque con el bastoncito de madera nunca recomiendo practicar en realidad levantamientos olímpicos con bastones. ¿O no, Diego? No se puede acelerar ese elemento de con la barra, sí se puede. Y nos mejora mucho la fuerza para la recepción, cosa de con el bastón. Puedes estar con el bastón acá. Que ni te das cuenta y sale la técnica súper mal. Y es más, a los niños se les da barra de niños con peso, ¿o no? Exactamente. O sea, no tienen PVC. Especialmente diseñado para ellos. Exactamente. Tienen un peso. Ese es el problema de hoy en día, que la gente abusa con el uso de un material que debería ser prácticamente limitado a cierto público. Para mostrar videos, nada más. Totalmente. Bien, o para en una clase mostrar el ejercicio sin lesionarse como nos pasa a nosotros, que mostras cosas en fría y te haces mierda. ¿Bien? Señor. Drop Snatch. Te cambié y ibas a hacer Snatch Balder, ¿no? Ahí va. Drop Snatch. La caída, una vez más. Rápidamente la idea del ejercicio es clavarse en el suelo. ¿Bien? Bloqueo rápido los codos, va de vuelta. Quedate ahí. Drop Snatch. La idea, lo que está queriendo hacer Diego es, rápido, me meto abajo de la barra. Bien, yo voy a poner la mano para que vean que prácticamente él no quiere tocarme la mano. Eso, excelente. ¿Bien? Y ahora cuando pasamos al Snatch Balance, lo que buscamos es tratar de ese control para no estar inestables en el movimiento, en la recepción. Porque si estoy inestable, la barra se va a caer. ¿Bien? Va. Eso. Entonces, el balance y el equilibrio. ¿Bien? Una vez más, Snatch Balance. Balance de Snatch, balance de arranque. Excelente. ¿Bien? Lo que busco es, con uno, es rápida metida hacia abajo, con el Drop Snatch y con el Balance, con el Snatch Balance, lo que busco es tratar de control y estabilizar el movimiento. Recomiendo siempre que comiencen por el Snatch Balance porque es más sencillo, porque la gente no tiene miedo de meterse. Totalmente. Entonces, comienzo con el Snatch, puedo empujar tranquilo, estoy firme, gano confianza en la estabilidad esa y a partir de ahí puedo pasar al Drop Snatch para perder el miedo a meterse fuertemente empujando en el Snatch. Muy bien. Y también, obviamente, por las dudas siempre vale aclarar porque siempre hay un **** que va a intentar hacer esto, ni siquiera tiene el Overhead Squat. ¿Bien? Entonces, primero el Overhead Squat. Siempre tenemos que tener un orden. A ver, ¿qué capacidad tenés? Bueno, este es el ejercicio indicado. No es para todos igual, no es para todos en el mismo momento y no es para todos durante el mismo tiempo. Totalmente. Es más, si ya sale bien esto o si yo no tengo problema con el Snatch, ¿para qué voy a estar haciendo esto? Si tenés un Snatch bárbaro donde te metes perfectamente para la recepción, no deberías ni usar el Drop Snatch. Vos ya te sales. Tenés que buscar cuál es mi error, cuál es el accesorio del cortón. Bien, luego vamos a hacer más serie de videos sobre ejercicios accesorios y para qué se usa cada uno y cómo se usa. Porque, repito, es importante como dijo Diego. Tengo que hacer las cosas si tengo ese error. Si no lo tengo ese error, no lo hago. Porque si lo hago, pierdo tiempo. No significa hacer una cosa porque la hace fulanito. O copiar y pegar una programación que encuentre en internet o que les pase a alguien. Este tipo de cosas es para trabajar ciertas cosas. Exactamente. Muchas gracias por mirarnos. Suscríbanse al canal y cualquier duda y consulta nos lo dejan abajo en los comentarios. Un abrazo muy grande. ¡Gracias!